DJ Boxing, DJ Boxing, DJ Boxing, J to the beat La ciudad de Dome, el ego Amazon, junto a yo y el Foxy Quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Sabes lo que siento cuando te hago sonreír Y tú eres para mí, y yo pa' ti DJ Boxing, J to the beat Como yo, y como yo, nadie te quiere Y solo yo, y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú, cabido, como tú, cabido Y mi amor, lo pongo ante los ojos de Dios Como yo, y como yo, nadie te quiere Y solo yo, y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú, cabido, como tú, cabido Y mi amor lo pongo ante los ojos de yo Debe haber alguna que se te parezca Pero a mi ninguna ya me interesa Nadie mas te quiere como lo hago yo Pueden darte joyas o masiones en mi yo Pero es que como yo y yo Nadie te quiere solo yo, yo y yo Yo daría toda mi vida Y como yo y yo, nadie te quiere solo yo, yo y yo Vente conmigo, oh, oh A Colombia, después a Cuba, tú y yo A las playas dominicanas, vámonos, nos, nos Puerto Rico baila mi mambo como tú No hay dos como tú Que tú eres como un sueño y no quiero despertar de eso que siento De eso que estoy viviendo no te miento, oh, oh Tú quisieras estar contigo Y hay noches y no soltarte nunca, que mucho me gustas Y como tú hay dos, oh, oh Está claro Como tú no hay ninguna, yo te bajo hasta la luna Y tu sonrisa y esos ojos que hechizan Dame de tu luz, me gusta tu actitud Tú quisieras besarte, ser un ladrón para así poder robarte Llevarte a la esquina, poder admirarte, tú eres una obra realte Y dame un beso, me beso y uno Como tú no hay dos Hey, como tú no hay dos, pero como J-Pap No hay ninguno Y como yo, como yo Nadie te quiere solo yo, solo yo Cambiaría todo Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo, como yo Nadie te quiere solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere No sabes lo que siento cuando te hago sonreír Y tú eres para mí Y yo pa' ti D-G-O-C-J-2-D Y tú eres pa' mí, yo pa' ti Te eres pa' mí, yo pa' ti Y tú eres pa' mí, yo pa' ti Y yo te quiero para mí Te quiero pa' mí Te quiero pa' mí Te quiero mi amor Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Naciendo como un loco al amor Y le contigo a todo lo que merece a mi amigo Que cuando el amor te atrapa, tú vuelas Mi familia te lo había dicho Que con ti a ver esto, el Señor me traía el amor de mi vida Y ya como tú no hay dos Y yo light a mi porque nalent��를 Creería todo por ti Y yo verdadice que cuando el amor lo pongo aquí No hay dos Ni nadie te quiera Y ya como tú no hay dos y ya como tú no hay dos Tiene color rojo ante los ojos